1, 2, 3 Se viene la cumbia Cuentan las estrellas y la clara luna Entre tanto insomnio Que había un paisano perdido en la altura Recorriendo a oscuras Se perdió aquel hombre entre charco y ruda No fueron las copas ni el vino en la puna Tanto bailaron las estrellas Tanto que perdieron la huella Tanto bailaron las estrellas Tanto que perdieron la huella Ay, vidita del paisano Con su gorrito en la mano La luna perdió sus pasos Esa cumbia Daniela Culpable es la estrella Dicen en la aldea Entre llanto y furia Porque aquella noche Vieron a la estrella Bailar con la luna Llevaba en la luna Llevaba en sus manos Petaquita el ojo Y entre el coco rojo Se perdió el paisano Tanto bailar con la luna Tanto bailaron las estrellas Tanto que perdieron la huella Tanto bailaron las estrellas, tanto que perdieron las huellas Ay, vivita del paisano, con su gorrito en la mano La luna perdió sus pasos Se acaba la cumbia